Hemos recibido muchas consultas en lo que se refiere al cuidado del cabello y es por eso que hemos seleccionado para hoy con Jimena Arias la higiene capilar. La higiene capilar es muy importante para la salud de nuestro cuero cabelludo y nuestro cabello. Dejemos de lado las modas que se han impuesto hoy en día de pasar una semana o más días sin lavar nuestro cabello. Eso no corre, eso genera inflamaciones, irritaciones, ya que en nuestro cuero cabelludo tenemos ácaros que conviven día a día con nosotros y cuando pasamos mucho tiempo sin higienizarnos empiezan a proliferar de una manera que no es buena. Pueden generar dermatitis, inflamaciones, enfermedades que pueden producir hasta la caída de nuestro cabello. Entonces dejemos eso de lado y comencemos a lavar nuestro cabello según nuestras necesidades. Lavemos el cabello día por medio, cada dos días, cada tres días. Lo correcto es ir al estilista y que éste realice un diagnóstico de acuerdo a nuestras necesidades para el cuero cabelludo y la parte del largo del cabello. Hoy en día contamos con una amplia variedad de productos para poder saciar sus necesidades en casa. Lo ideal es que el estilista realice el diagnóstico correcto para ver cuáles son sus necesidades y así vamos a lograr una mejor salud del cuero cabelludo, vamos a tener un pelo más sano, más suave, más brillante. No le vamos a generar ningún tipo de daño por lavarlo con más frecuencia. Así que recuerde, es muy importante hacer el diagnóstico para saber qué necesita para su cuero cabelludo y cabello. Estamos a las órdenes como siempre para cualquier tipo de duda, consulta y realizar su diagnóstico.